Mi amor, no hay dolor, como cuando estás aquí Mi amor, siento tu ardor, como cuando volvés a mí Mi amor, I want you more, and I can't ignore it Now I'm sure, that my love is yours, and my heart shall tell you And my heart shall be gone I want your love, you're my chiquita, tan linda, bonita, my drug I'll go to the sky, with you I can fly, you're my chiquita, bonita, my drug Mi amor Mi amor, no hay dolor, como cuando estás aquí Mi amor, siento tu ardor, como cuando volvés a mí Mi amor, I want you more, and I can't ignore it Now I'm sure, that my love is yours, and my heart shall tell you Mi amor, no hay dolor, como cuando estás aquí Mi amor, siento tu ardor, como cuando volvés a mí Dame, dame una noche, mami, solo contigo me siento así Me gusta tu cuerpo, baby, me enamoro Cuando me amas, no importa la hora, te tiras la plama Vamos directo en la cama Exotica, dame linda, todo pasará sin mi mitad Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Yo sé que soy mi niña, que no sé de mi vida Siguiente, mi niña, yo sé de miidad Yo sé complicado, es un amor impecado Es un amor impecado, es un tabú Es un tabú, mi niña, es una tontería Yo sé complicado, es un amor impecado Con mi niña, cantaría Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Yo te amo, yo te amo Yo te canto, yo te canto Yo te amo, yo te amo Yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo Ven a mi corazón Yo te canto, yo te canto Yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo Ven a mi corazón And I'm living right now Yo te canto, yo te canto Yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo Ven a mi corazón Yo te canto, yo te canto Yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo Ven a mi corazón Yo te kando, yo te kando Yo te amo, yo te amo Yo te kando, yo te kando 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 Ven a mi corazón Yo te kando, yo te kando Yo te kando, yo te kando Yo te kando, yo te kando Ven a mi corazón Yo te kando, yo te kando 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 Ven a mi corazón Yo te canto, yo te canto Yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo Ven a mi corazón You can say that you love me Say that you love me Say that you hate me And I'm living right now You told me you want me You told me you hate me You told me you love me But I'm living right now I'm gonna be, gonna be my lady Tell me I'm selling yes to me I'm gonna be, gonna be my lady I'm gonna treat you like a star Gonna be, gonna be my lady Tell me I'm selling yes to me Gonna be, gonna be my lady I'm gonna treat you like a star Yo te canto, yo te canto Yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo Ven a mi corazón Yo te canto, yo te canto Yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo Ven a mi corazón Ven a mi corazón Ven a mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!